¿Qué es el notario de notarios ad hoc? Porque ya ellos son notarios y han servido ya como notarios. Y aprovechamos y hacemos una actividad de recaudación de fondos, un almuerzo, compartir con los creyentes en este nuevo movimiento. Aquí creo que estamos convocando como 500 notarios, es lo que dicen los 500 notarios. Pero en realidad no hay límite, mientras más mejor, porque esto es cada notario. Recuerda que estamos hablando de 100.000 firmas, lo que necesitamos recoger. Así que si tienes 500 notarios, quiere decir que cada notario recogería 200 firmas en promedio. Una vez la Comisión Estatal de Elecciones certifique al movimiento Unión Soberanista como un partido que tiene una representación. Partido o movimiento, en realidad no tiene que ser un partido. Lo importante es que tenga una franquicia electoral. Y digo partido porque es que la Comisión Estatal de Elecciones, en el lenguaje que ellos utilizan, ellos le llaman partidos. No hay tal cosa como movimiento. Pero perfecto no es otro movimiento. O sea, no tiene que llamarse por ley partido. Es que ellos le llaman partido. Así que una vez nosotros estemos constituidos, pues vamos a presentar el programa, que ya hay unos postulados que están en el portal de nosotros, el cual dice qué es lo que representan los. Y entonces haremos el programa y ahí empezaremos la campaña política.